Con 27 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana y está en esta mesa Norma Torres Medina, ella es diseñadora. Y mire, tengo que iniciar con un regalo que me acaba de hacer, que es una guayabera hermosa, pero que trae, la mitad de la guayabera está, trae integrado un rebozo, que está de verdad hermosísima. Y ahorita les va a platicar por qué hace esto y cuál es el motivo de esto y cuál es también, pues bueno, a dónde quiere llegar Norma. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Paco, muchísimas gracias por esta invitación, por permitirnos estar aquí contigo y expresar un poquito de lo que estamos haciendo con la artesanía mexicana. La guayabera que te obsequiamos viene con rebozo oaxaqueño, es de un artesano de Oaxaca, el señor Darío, que los hace contelar. Entonces, yo aquí lo que quiero expresar es que su trabajo no deje de sobrevivir, o sea, queremos que continúe y si lo podemos hacer por medio de guayaberas, en vestidos, los hemos hecho y se ven preciosos. Y lo que queremos es rescatar toda esta artesanía, implementarla en la moda. A ver, ¿cómo empiezas tú en esto? ¿Cómo se te ocurre? ¿Con qué empiezas? Mira, yo soy diseñadora, ok, entonces yo lo que quiero es que se valore toda nuestra artesanía, que México esté de moda, que nosotros vistamos al día con los bordados de nuestra gente, porque somos parte, somos mexicanos, entonces el amor a México para mí es grandioso. Eso, implementar un poquito de su trabajo en un saco que podamos usar día a día, en un vestido de novia, en todo lo podamos llevar a la oficina, ¿por qué no? ¿Por qué nada más disfrazarnos el 20 de noviembre o el 16? México es más que eso. Y creo que la capacidad de nuestros artesanos y de nuestras comunidades indígenas son increíbles. Y no me encantaría que se fuera perdiendo más estas tradiciones. Claro. Ahora, tú tienes un negocio, tienes una boutique, ¿cómo está el asunto? Sí, nosotros fabricamos todo y tenemos artesanos. Yo no bordo ni hago los telares, yo busco a esta gente, nos vamos ahora sí a los pueblos mágicos y ahí vamos conociendo a gente interesantísima, donde veo sus trabajos y me quedo sorprendida. Y la verdad para mí está muy desvalorizado su trabajo, porque quedan en un mantel sus bordados, que son de días, semanas, meses de trabajo a mano. Entonces, ¿por qué no hacer un vestido que lo porte una reina de belleza? ¿Por qué no? Pero con glamour, algo de verdad que nos sintamos orgullosos. Entonces, esto es lo que yo estoy tratando y lo hacemos todo, tenemos el taller en Teotihuacán. Ahí me da mucha satisfacción porque nos buscan muchos artesanos por internet y nos ofrecen su producto y ya estamos trabajando con otros estados. Estamos trabajando con Chiapas, nos han buscado artesanos y hemos hecho vestidos. Claro. O sea, y aquí para que la gente que no nos está viendo a través de imagen multicasta en tienda, esta es una fusión. O sea, está el bordado precisamente del artesano junto con otra prenda a la cual se le integra. Claro, ahí ya entro que hago un diseño. Ese diseño lo lanzamos y pues adelante. Queda algo muy, muy bonito. Ahora, mañana se van a Barcelona porque, cuéntamelo. Uy, súper emocionada. Nos vamos porque concursé en nuestra moda mexicana y fue una de las seleccionadas. Van, vamos 12, 12 ganadores en los cuales yo estoy integrada y estoy feliz porque voy con muchísimo talento de mis compañeros. Y vamos a Barcelona, van a estar expuestas nuestras muestras del 27 al 10 de junio. Van a estar expuestas ahí en Barcelona. Vamos a hacer pasarela. Todos nuestros vestidos, mis vestidos que voy a llevar, van con mis artesanos porque todos, cada uno de esos vestidos trae un artesano atrás. ¡Guau! Entonces los vamos a exponer y yo súper feliz y emocionada. ¿Quién organizó esto? Este es Muestra Moda Mexicana, este en Guanajuato. Alex es el director de Muestra Moda y él está haciendo una súper gran labor haciendo la conexión México-Barcelona. Está increíble. De hecho, nos ha traído programas internacionales para nuestra marca internacionalizarla. O sea, nos ha ayudado mucho y nos ha abierto muchas puertas. Oye, pues qué interesante. ¿Dónde los pueden encontrar allá en Teotihuacán? En Teotihuacán estamos en San Juan, Teotihuacán, Estado de México, en la calle Fresno, número 18, a una cuadra de Bancomer. Estamos muy en el centro, nada más en una… Estamos ligeramente escondidos porque estamos atrás de una de las calles principales. Ok. Para que la gente los busque, pero tienen redes sociales. Sí, claro que sí. En Facebook estamos como Medimoda Norma Torres y en Instagram estamos como Medimoda NT. NT. Así es. Pues qué interesante, de verdad, enhorabuena mi querida Norma. Qué bueno que además de todo estés haciendo esa recuperación a los artesanos mexicanos. Qué importante es de verdad que se les tenga respeto y que además de todo se preserve el arte tan maravilloso que hace. Es que es impresionante lo que hacen y es tradición tras tradición, de generaciones se va pasando, entonces no hay que perderla. Y aparte, México realmente está de moda. México lo aman en todos lados por sus bordados, por su comida. O sea, México es grandioso. Lo único que hay que hacer es que hay que poner nuestro granito de arena para que México siga avanzando. Estoy de acuerdo. Norma, otra vez tus redes sociales para que la gente no se las pierda. Claro que sí. En Facebook Medimoda Norma Torres y en Instagram Medimoda NT. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Norma Torres Medina, diseñadora y felicidades. Gracias, un placer. Un gusto, un gusto y que tengas mucha suerte por allá. Ya no es concurso, ¿no? Ahí nada más ya van a presentarse. Sí, ya vamos por un reconocimiento. Yo le llamo premiación. Voy por mi premiación y por la de mis artesanos. Mi gente hermosa que me dio esas armas para hacer estos diseños. Extraordinario. Felicidades, Norma. Gracias. Te agradezco.